Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta conferencia, la actualización del marco de referencia de acritación del CASEI, la ruta hacia el marco de referencia 2024, que impartirá en un momento más el doctor José Humberto Loría Arcila, director general del CASEI. Antes de comenzar, me gustaría darles unas recomendaciones para que la transmisión de la conferencia transcurra sin contratiempos. Se recomienda mantener durante la presentación del doctor sus cámaras y videos y micrófonos apagados con la finalidad de que todos tengan muy buena recepción. Asimismo, les comento que al finalizar la conferencia habrá una sesión de preguntas y respuestas con duración de aproximadamente 30 minutos, por lo cual, durante la exposición, si tienen alguna duda o algún comentario, favor de ponerlo directamente en el chat. Lo que haremos será recopilar las dudas, las preguntas similares, usaremos una pregunta concentrada y atenderemos los temas de manera general que se vayan dando. Entonces, pueden utilizar el chat en la parte de abajo para escribir sus dudas o preguntas. Le pedimos también que si tiene alguna duda o comentario durante la transmisión, también nos lo puede hacer mediante el chat, si le está fallando la presentación o la recepción de la misma. Pedimos amablemente también su autorización para utilizar su imagen en fotografías o videos que se tomarán a lo largo de la conferencia para posteriormente difundirlo en nuestras redes sociales. Como podrán ver, les aparece ahí el permiso de autorización para poder grabar la sesión. A continuación, les compartiré a ustedes una breve semblanza del director general del CASEI, quien será el expositor el día de hoy. El doctor José Humberto Loría Arcila es el actual director general del CASEI. Ha ocupado diversos cargos, entre ellos el de director de asuntos internacionales de este consejo y el de director y secretario académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Inglaterra. En la práctica profesional se ha desempeñado como director de planeación de varias empresas constructoras. En el departamento de vivienda de Boston, fungió como especialista de sistemas de información, subdirector de planeación y superintendente administrativo de construcción. Ha recibido diversos premios y reconocimientos por su trayectoria académica y profesional. Actualmente es miembro de la Academia de Ingeniería y preside el Acuerdo de Lima. Pues sin más preámbulo, les cedo la palabra al doctor José Humberto Loría Arcila. Bienvenido, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Marlene, es muy amable. Buenos días a todos, aquellos que no les había dado los buenos días, muy buenos días. Espero que esta mañana el tema que vayamos a tratar sea provechoso para ustedes. Quiero mencionar que esta presentación es el inicio de un maratón. El día de hoy vamos a dar los primeros pasos de un maratón. Y vamos a, a lo largo de la presentación, ustedes se van a dar cuenta de por qué estoy mencionando esto. Voy a compartir pantalla con ustedes en la presentación. Muy bien, vamos a, aquí está el título de la presentación, la actualización del marco de referencia de la acreditación del CASEI, la ruta hacia el marco de referencia 2024. MR-2024, problemas de unidad. Ustedes dirán, 2024 todavía nos falta dos años. ¿Por qué empezar desde ahora? Vamos a ver por qué. Antes de entrar en el detalle de la presentación, ustedes seguramente ya se enteraron que el pasado viernes, poco antes de las ocho de la mañana, nos enviaron, nos dieron la noticia, la grata noticia, de que el CASEI ya es signatario del Acuerdo de Washington. Estamos reconocidos como signatario, ya dejamos de ser miembro provisional. El mensaje que nos envió Rachel McKeith, es la secretaria de la Alianza Internacional de Ingeniería, ustedes ven, poquito antes de las ocho de la mañana, dice, en la cual nos felicita al CASEI, confirmando que los signatarios del Acuerdo de Washington aprobaron la admisión del CASEI como signatario del Acuerdo de Washington. Entonces, pues, estamos de plácemes, todos ustedes, todos nosotros estamos de plácemes, porque es un logro para la librería mexicana. El contenido de la presentación está en tres temas básicos, el marco de referencia actual, el marco de 2018, la actualización de los atributos de egreso y competencias profesionales, el acrónimo en inglés es GAPC, Graduate Attributes and Professional Competencies, la versión del 21 de junio de 2021, y las adecuaciones que tendremos que hacer para cumplir con el mandato de la Alianza Internacional de Ingeniería, que es la hoja de ruta hacia el marco del 24. Y luego tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Sin embargo, tal vez en algún momento yo haga una pausa para preguntarles si lo que estoy presentando queda claro para ustedes, o si no, pues, podemos abrir un espacio en el momento que sea necesario. Bueno, empecemos entonces con el marco de referencia vigente, marco 2018, para las ingenierías, porque también hay un marco 2021 para los programas de técnicos superiores universitarios. Todos ustedes saben que el marco 2018 está orientado a evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué saben hacer? No qué memorizaron, qué se aprendieron, sino qué pueden demostrar que saben hacer. Ese es el enfoque de este marco de referencia, porque está alineado a los atributos de egreso de la Alianza Internacional de Ingeniería, en particular los de la Cuarta de Pache. Este marco tiene seis criterios de análisis. Ustedes los conocen muy bien. Personal académico, estudiantes, plan de estudios, valoración y mejora continua, infraestructura y equipamiento, y soporte institucional. Bien, estos son los seis criterios que adoptó el CASEI. Hace ya prácticamente seis años. Y ahora los voy a mostrar también, seguidamente, cuáles son los criterios que la mayoría de los signatarios del Acuerdo de Washington tienen en sus marcos de referencia. Pues aquí están remarcados en otros cuadros en rojo. Aquí están atributos de egreso, mejora continua, estudiantes, contenido curricular o plan de estudios, apoyo al programa, es más bien la parte de infraestructura en una parte, y la parte administrativa. Y el criterio adicional que es el especial o el particular para la especialidad que el CASEI lo tiene. Objetivos educacionales, planta académica, el ambiente educativo, y el finalmente infraestructura. Ahora, comparemoslo con los cuales tiene el CASEI. Estos seis, los voy a ponerle una estrellita a los atributos que son comunes del CASEI a la gran mayoría de los atributos. Observen que no hay una congruencia entre todos. Cada signatario adopta los que considera pertinentes para su contexto, pero son sustancialmente equivalentes a los del Acuerdo de Washington. Entonces aquí tenemos planta académica o personal académico, estudiantes, plan de estudios, valoración de mejora continua. Y el que está marcado en azul, es el criterio adicional. Ustedes recuerdan que en uno de los anexos están, disculpen, criterios adicionales para ingeniería mecánica, ingeniería civil, bioingeniería, gestión empresarial, eléctrica, electrónica, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los dos criterios que aparentemente no están en el marco de referencia del CASEI? Es nada más fijar la atención en donde no están las estrellitas. Y hay dos muy importantes entre los tres porque pudiéramos decir que este de Educational Environment pues también está incorporado en lo que es soporte institucional e infraestructura y equipamiento. Pero hay dos que no están explicitados en el marco de referencia actual del CASEI. Ya los identificaron ustedes seguramente. si quieren ponerlos a través del chat para que tengamos un poquito de interacción y a ver si creo que ustedes ya los identificaron. Muy bien. Atributos de egreso y objetivos educacionales. Exactamente. Muy fácil de identificar. Bueno. Ahora bien, el criterio tres del plan de estudios del plan de estudios del marco de referencia menciona objetivos educacionales en el indicador 3.4 y atributos de egreso en el 3.5 y también los menciona en el criterio 4 valoración y mejora continua en el indicador 4.1 evaluación de los objetivos educacionales y también lo menciona en el indicador 4.2 de evaluación de los objetivos del egresado si están pero no explicitados como lo ha hecho la mayoría de los signatarios del acuerdo de Washington y esto desde mi perspectiva que quiero aclarar es desde mi perspectiva ha ocasionado pues tal vez un poquito una falta de entendimiento o una falta de comprensión en algunos o en un buen número de programas e inclusive yo me atrevería a decir que en algunos evaluadores ¿y por qué? les muestro acá les comparto con ustedes el resultado de la evaluación del primer ciclo de acreditación del marco del 2022 de 80 programas de ingeniería de las diferentes especialidades están listados de la puntuación más baja el número 30 que es el indicador 4.1 hasta el más alto que es el indicador 2.2 que tiene el número 1 en color azul y están los promedios que se calcularon asignándole un punto a no alcanza dos puntos alcanza parcialmente tres puntos alcanza con riesgo y cuatro se alcanza o se supera entonces se hizo un promedio y estos son los resultados déjenme concentrarme nada más en los 10 con la puntuación menor y ustedes verán que están concentrados principalmente en dos criterios y estos criterios son el criterio 3 y el criterio 4 estos son los resultados de mayo del 2022 pero vale la pena contrastarlos con los que se obtuvieron en el programa piloto a finales del 2017 y aquí están y vemos que prácticamente no han cambiado el orden los únicos dos nuevos este asesoría y tutoría que ocupan el lugar 22 que antes no estaba ocupaba el lugar 20 y el 1.5 responsabilidad del personal académico con el plan de estudios que antes ocupaba el lugar 17 y subía el lugar 21 si hacemos un cruce entre los 10 más este más con la puntuación más baja de de ahora de la evaluación de mayo de 2022 con respecto a los del programa piloto del 2017 vemos que prácticamente no ha cambiado esto y ha sido ocurrido año con año los mismos indicadores prácticamente el mismo grupo de indicadores siguen con las puntuaciones más bajas entonces allá pues hay una y lo reconozco una corresponsabilidad para que se esté dando estos resultados y en esa corresponsabilidad están tanto los programas educativos porque tal vez no le han dedicado la atención que se merecen esos indicadores y tal vez el CASEI no ha hecho no hemos hecho suficiente énfasis o no los hemos inducido correctamente para evaluar estos indicadores dicho esto voy a pasar ahora a la actualización de los atributos de egreso la versión del 21 de junio del año pasado vale la pena remarcar que en esta versión ya no sólo trabajaron los socios o signatarios de los tres acuerdos académicos y cuatro convenios profesionales de la Alianza Internacional de Ingeniería sino participó activamente la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería la FEMOI por sus siglas en español o WFO por sus siglas en inglés en esto en esta nueva versión la cobertura de los atributos de egreso va más allá de la Alianza Internacional y les quiero adelantar que ya se está semblanteando que la versión que va a salir dentro de cinco o seis años va a tener todavía mayor cobertura ¿por qué? porque además de los signatarios de la Alianza Internacional de Ingeniería y los socios los grupos de interés de la FEMOI van a participar los organismos acreditadores que rige la ENAE la Alianza la red europea de organismos acreditadores de ingeniería entonces la cobertura ya va a ser global completamente totalmente por ahora Europa o la gran mayoría de los países de Europa que forman parte de la ENAE tienen unos criterios unos atributos de egreso similares muy parecidos a estos podríamos decir que equivalentes pero no son no están actualizados como los que ahora se hizo en la Alianza Internacional de Ingeniería y la FEMOI y me voy a permitir leer lo que está subrayado dice la Alianza Internacional de Ingeniería se complace en anunciar que todos los acuerdos los tres acuerdos académicos el de Washington el de Sidney y el de Dublín y los cuatro convenios profesionales han aprobado las revisiones de su referente internacional de los atributos de los graduados atributos de egreso para nosotros y las competencias profesionales y también señalo estos atributos reflejan los requisitos de las nuevas tecnologías y disciplinas de la ingeniería las nuevas pedagogías y valores como el desarrollo sostenible y voy a enfatizar la diversidad la inclusión y la ética estos tres elementos en conjunto con el desarrollo sostenible tienen mucho más peso en esta nueva versión se explicitan en los atributos de egreso pues tendremos que los programas evidenciar que estamos midiendo que estamos primero propiciando que los estudiantes logren estos atributos y que los pueden evidenciar que lo están logrando cuáles son los cambios y las razones por los cambios de los atributos de egreso y las competencias profesionales bueno estos cambios fueron identificados en una encuesta muy amplia que se hizo con todos los participantes de los acuerdos convenios de la alianza internacional y grupos de interés y socios de la FEMOI durante un par de meses una encuesta muy exhaustiva muy amplia y de estas seis áreas perdón y de esta encuesta se identificaron seis áreas emergentes estas son primero la necesidad de adecuar valga la redundancia las necesidades futuras de los profesionales de la ingeniería y de la profesión también recuerden que es atributos de egreso y competencias profesionales entonces están tomando en cuenta tanto a los programas formativos programas de educación como a la práctica profesional y como Kaviat dice reforzar los atributos requeridos sobre el trabajo en equipo la comunicación la ética y la sostenibilidad una segunda área es la de las tecnologías emergentes incorporar el aprendizaje digital la experiencia laboral activa es decir estar en la práctica particularmente aquellos profesores que enseñan los cursos de diseño y el aprendizaje para toda la vida hay que estar preparados para seguir aprendiendo la tercera área disciplinas y áreas de la práctica de la ingeniería tanto las que están surgiendo ahora como las que todavía no sabemos qué nombre van a tener pero hay que irse preparando para ellas las áreas las disciplinas futuras al tiempo que se mantiene el enfoque independiente de la disciplina mecánica civil electrónica etc se mejoran las competencias en materia de ciencias de la información las TIC otras ciencias y de nuevo el aprendizaje para toda la vida la cuarta área incorporar los objetivos los 17 objetivos de sostenibilidad de las naciones unidas y eso es muy importante en el desarrollo de soluciones los problemas que solucionamos los ingenieros que hay que considerar diversos impactos de tipo técnico ambiental social cultural económico financieros y de responsabilidad global esto será muy importante sobre todo en los cursos integradores los cursos capstone que cuando se hace el diseño los chicos están tomando en cuenta todas estas variables no necesariamente en un solo proyecto la quinta área es la diversidad en la inclusión como remarqué hace en la diapositiva anterior incluir estas consideraciones dentro de los las fórmulas los mecanismos de trabajo en equipo la comunicación el comunicarse de manera correcta tomando en cuenta la diversidad de la inclusión el cumplimiento particularmente de la normatividad el medio ambiente y toda la normatividad los sistemas legales y finalmente en la área 6 no están listados en orden de prioridad son las 6 áreas que fueron más emergentes la agilidad intelectual creatividad e innovación enfatizando enfatizando el pensamiento crítico y los procesos innovadores en el diseño y desarrollo de soluciones propiciar que los chicos sean creativos y no coparlos o coactarlos en sus soluciones y no lo tienes que hacer como yo te marco tienes que seguir los pasos que yo te digo para nada si el chico es capaz de resolverlo de manera innovadora que mejor que mejor hay que propiciar esa creatividad esa innovación muy bien ahora bien acá si me permiten esta figura dice la esencia del documento de los atributos de egreso y competencias profesionales está en 5 tablas el corazón de este documento de casi 25 páginas es son 5 tablas estas 5 tablas las voy a presentar rápidamente porque estamos preparando talleres para que a partir de mediados de agosto a principios de septiembre les apoyemos para que entiendan y aprendan a manejar de manera integrada estas tablas entonces voy a presentar la primera la que todo mundo conoce disculpen bueno esta es la tabla no voy a permitir hacer una traducción libre el título de esta tabla dice rango de identificación y solución de problemas observe que hay 4 columnas estas 4 columnas y la primera aparece el atributo ahorita las vamos a ver y luego hay 3 columnas adicionales dice complex engineering problems broadly defined engineering problems y well defined engineering problems estos corresponden complex engineering problems que en español se debe traducir como problemas de ingeniería complejos después esto corresponde al acuerdo de Washington para programas de licenciatura la segunda broadly defined engineering problems corresponde a problemas de ingeniería definidos a grandes rasgos esto corresponde a los programas de ingenieros tecnólogos o tecnólogos en ingeniería una figura que no existe en México oficialmente aunque hay muchos programas que realmente si revisamos su contenido curricular corresponderían a esta columna del acuerdo de signo y finalmente los problemas de ingeniería bien definidos o bien acotados estos corresponden a los programas de técnico superior universitario o TSU nos vamos a concentrar nada más en los problemas de ingeniería complejos los programas de licenciatura que corresponden al acuerdo de Washington y observe que hay en los atributos hay unos nombres dice profundidad del conocimiento requerido rango de requerimientos en conflicto o contradictorios profundidad del análisis que se requiere para resolver los problemas familiaridad con los problemas el alcance de los códigos o de la normatividad aplicable y aquí hay una descripción hay un descriptor para cada uno de estos atributos no es el propósito de esta plática que entramos en detalle de esto repito vamos a tener una serie de talleres en los cuales vamos a hacer un análisis detallado acucioso minucioso con ejemplos específicos buenos ejemplos ejemplos medianos ejemplos malos para que todos todos entendamos cómo estas cinco tablas se deben manejar para que podamos cumplir con la misión que tenemos los programas de ingeniería de que los chicos logren los atributos de peso una segunda tabla es la de el rango de las actividades típicas de ingeniería si y observen de nuevo son las cuatro columnas el nombre del atributo actividades complejas que se refiere al atributo al acuerdo de Washington actividades definidas a grandes rasgos para el acuerdo de Sidney y actividades bien definidas para el acuerdo de Dublín que es TSU y hay una en estos atributos repito no vamos a entrar a nivel de detalle pero hay descriptores para los tres tipos de formación que hay definidos para las ingenierías la tercera tabla es la del perfil de conocimientos y actitudes que deben evidenciar los ingenieros y están tres columnas es el perfil de conocimientos y actitudes para los programas que están sujetos a la normatividad del acuerdo de Washington la segunda columna para los programas regidos bajo el acuerdo de Sidney y la tercera para los programas regidos por el acuerdo de Dublín entonces aquí está una serie de descriptores de los conocimientos y actitudes que debe de tener un ingeniero a nivel licenciatura repito no los vamos a ver a detalle vamos a ver un par de ejemplos de cómo se manejan estas tablas y la cuarta tabla es la que ustedes ya conocen es en la cual principalmente se basó el CASEI se concentró el CASEI para definir sus siete atributos de egreso y esta es la de los atributos de egreso aquí están las características diferenciadoras un egresado de ingeniería la segunda columna la tercera un egresado como ingeniero tecnólogo tecnólogo de ingeniería y la cuarta un egresado como técnico en ingeniería o técnico superior universitario y aquí si voy a hacer énfasis en tres de las doce características que el marco de perdón la versión del 2013 de los atributos de egreso de la alianza internacional definió conocimiento de ingeniería análisis de problemas y solución para el diseño desarrollo de problemas no vamos a entrar a los descriptores por ahora y la quinta tabla corresponde a los perfiles de las competencias profesionales y de nuevo la primera columna da la característica diferenciadora la segunda es las que corresponden a los ingenieros luego la de los ingenieros tecnólogos y finalmente la de los técnicos y los ingenieros muy bien ahora estas tablas se deben de cruzar para su completa comprensión y aplicación entonces el corazón del corazón si vale la pena esa figura literaria ese de los atributos de egreso en la versión del 21 de junio del 2021 ya sólo son 11 atributos ya no son 12 y aquí están conocimiento en ingeniería análisis de problemas desarrollo para el diseño de soluciones investigación uso de herramientas de equipos el ingeniero y el mundo ética trabajo individual y colaborativo comunicación gestión de proyectos y finanzas y aprendizaje para toda la vida dos que estaban en la presión anterior se fusionaron en ingeniería y el mundo entonces son 11 para los programas de ingeniería 11 para ingenieros tecnólogos y 11 para técnicos superiores universitarios esta tabla se cruza en cuanto a conocimientos ¿sí? perdón respecto a la identificación y solución de problemas el rango de identificación y solución de problemas hay 7 atributos correspondientes a esta tabla de identificación de resolución de problemas son la profundidad del conocimiento requerido el rango de los requisitos contradictorios la profundidad del análisis requerido la familiaridad con los problemas el alcance de la aplicación de la normatividad el alcance del involucramiento de los grupos de interés y requerimientos contradictorios con contradicción y la interdependencia entre todos estos una tercera tabla es la del rango de las actividades propias de la ingeniería en particular las de las actividades complejas ¿sí? y hay una serie de descriptores para las actividades complejas que implican el rango de recursos que se requieren humanos materiales económicos tiempo etcétera el nivel de interacción entre esos recursos el nivel o grado de innovación que se emplea para la resolución de las actividades de ingeniería el impacto hacia la sociedad y el ambiente y la familiaridad la familiaridad que se tenga con estos con este tipo de actividades entonces esta es una segunda tabla que hay que repito combinarla interactuarla con la de los atributos de precio una cuarta tabla corresponde al perfil de conocimientos y actitudes que se requieren para un programa que se quiera acreditar bajo el esquema o los estándares del acuerdo de Washington y así sucesivamente para el acuerdo de Sidney y al acuerdo de Dune hay una nota en la parte de abajo hay que tomar en cuenta los 17 objetivos del desarrollo sustentable de las naciones unidas y al final dice un programa del acuerdo de Washington por lo general tiene una duración de 4 a 5 años uno del acuerdo de Sidney de 3 a 4 años y el acuerdo de Dublín que es TCU de 2 a 3 años muy bien ahora si voy a hacer un espacio por si hay algunas preguntas ya vamos a entrar a mostrar un par de ejemplos Mario no se si hay alguna pregunta si doctor tenemos dos preguntas pero están relacionadas con las ventajas de pertenecer al Washington Acord que comentó y sobre la vigencia del marco de referencia de 2018 son dos preguntas que tenemos escuchando bueno las voy a responder de una vez las ventajas de estar en el acuerdo de Washington bueno la primera ventaja es para los estudiantes al ser signatario del acuerdo de Washington los programas acreditados por un organismo signatario de este acuerdo valga la redundancia tienen el reconocimiento de todos los programas que están reconocidos por los demás signatarios por ejemplo si un egresado de un programa X en México fue acreditado por el CASE podrá ser movilidad sin ningún requisito adicional al que sí sencillamente checar por ejemplo un programa en China acreditado por CAST CAST es el organismo acreditador en China dice a ver yo quiero enviar a mis alumnos de movilidad a este programa de México checo está acreditado por el CASE y si está acreditado no tengo ningún problema porque sé que la educación la formación que va a recibir este programa en México es sustancialmente equivalente a la que yo le proporciono o viceversa un programa o el propio la propia institución dice a ver estos estudiantes de esta institución en México de este programa de ingeniería mecatrónica por ejemplo quieren venir a estudiar está acreditado por CASE no tengo ninguna objeción puede venir fácilmente y también luego cuando quieran continuar sus estudios de posgrado al ser acreditado de un programa por un signatario el acuerdo de Washington los requisitos académicos son mucho menores esta es la son las dos grandes ventajas en cuanto a el marco 2018 seguirá vigente hasta diciembre del 2023 ahorita también lo vamos a mencionar más adelante en la presentación el marco 2024 entrará en operación hasta el 2024 como dice su nombre lo más probable es que sea en enero ahorita vamos a ver por qué muy bien continuo entonces excelente doctor entraron dos preguntas perdón el maestro Miguel Ángel Pérez nos dice cultura de la paz no se menciona como un objetivo o atributo que se esté buscando como la equidad la cultura para la paz la cultura de paz está no está explicitada en los 17 objetivos de las Naciones Unidas pero sí está considerada si revisamos el documento de las Naciones Unidas uno de los objetivos fundamentales es precisamente que haya paz en el mundo no está explicitada como un objetivo recuerden son objetivos de desarrollo sostenible no específicos para la paz pero sí están directamente realizados con la paz y la segunda pregunta Mario la maestra Teresa Esther Ramírez nos pregunta los 17 UN objetivos se relacionan con The Engineering and the World es que la fecha queda como en medio solo para tenerlo claro los 17 17 objetivos me imagino que se refiere a la imagen donde aparece los objetivos de promover sociedad justa aquí hay la maestra Ana Rosa Breño objetivo 16 hay un documento de las Naciones Unidas en los cuales se explicitan los 17 objetivos de desarrollo sostenible está en la página del CASEI si no con mucho gusto lo podemos subir al chat y lo podemos compartir con ustedes está en inglés en francés en español en alemán en ruso la versión que ustedes quieran leer la pueden descargar ya sea entrando a la página de las Naciones Unidas o a la página del CASEI si no con mucho gusto excelente gracias muchas gracias adelante en síntesis lo que hay que tomar en cuenta es que no es solo la tabla de los atributos de egreso que hay que considerar sino las 5 de manera integrada es lo que estoy tratando de mostrar en este recuadro en azul en azul claro alrededor de los atributos de los 11 atributos de egreso nuevos del acuerdo de Washington hay que verlos de manera combinada conjunta y para ello vamos a hacer un par de ejemplos un par de ejercicios no es para que se aprendan en memoria repito vamos a tener una serie de talleres en los cuales este ejercicio lo vamos a hacer con ejemplos específicos etcétera vamos a aprovechar también las relaciones que tenemos con Alfei en las 8 regiones vamos a estar pues teniendo difundiendo estos talleres además de que lo vamos a hacer en línea como lo hemos hecho en los últimos años bueno entonces veamos un primer ejemplo lo voy a hacer en inglés para no cambiar la esencia y luego lo vamos a hacer uno en español con una traducción libre de estos atributos de egreso les comento que hace un mes aproximadamente la Alianza Internacional de Ingeniería le envió el CASEI y a los otros signatarios de habla hispana como son CEFIA de Costa Rica y CASEI de Perú y Acredita CEI de Chile nos mandó la versión en español que hizo la Universidad de Chinchoa para que la validemos hemos estado trabajando durante un mes con reuniones prácticamente semanales en la traducción y hemos estado corrigiendo lo más probable es que a mediados de septiembre o a principios de octubre se libere la versión oficial en español mi recomendación es que de una vez bajen la versión en inglés descarguen la versión en inglés que está en la página del CASEI desde el 10 de marzo se subió la versión en inglés de los atributos de egreso y competencias profesionales entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo se cruzan no vamos a entrar al detalle simplemente cómo se cruzan o cómo se integran estas tablas partiendo de los atributos de egreso y vamos a ver un primer atributo que es el conocimiento en ingeniería que implica la amplitud profundidad y tipo de conocimiento que se requiere tanto teórico como práctico y voy a enfocarme única y exclusivamente en programas de ingeniería es decir regidos bajo el acuerdo de Washington y vamos a ver este descriptor WA1 que es el atributo de egreso 1 dice aplica conocimientos de matemáticas ciencias naturales computación y fundamentos de ingeniería y un área de especialización en ingeniería tal como se especifica en WK1 a WK4 respectivamente para desarrollar soluciones a problemas de ingeniería complejos insisto el calificativo va al final no son problemas complejos de ingeniería son problemas de ingeniería complejos muy bien vamos a ver entonces cómo se relaciona esto con la tabla de conocimientos WK1 WK4 que es lo que estoy remarcando ahora en color amarillo y vamos a ver esta tabla como está muy pequeñita la letra voy a ampliar la primera columna en las manos vamos a concentrar dice en el perfil de conocimientos y actitudes dice un programa del acuerdo del acuerdo de Washington proporciona y hay seis bueno son siete en realidad pero solo estoy mostrando seis acá y vean la correlación que se hace entre el atributo uno y los conocimientos del perfil de conocimientos de actitudes valga la redundancia dice aplica conocimiento de matemáticas corresponde al perfil al WK2 dice matemáticas basadas en conceptos análisis numérico análisis de datos estadísticas y aspectos formales de computación y ciencias de la información para apoyar el análisis detallado y la modelación aplicada a la disciplina a la disciplina propia de la civil mecánica geotecnia etcétera después dice ciencias naturales es WK1 dice una comprensión basada en la teoría sistemática de las ciencias naturales aplicables a la disciplina teniendo conciencia de las ciencias sociales que sean relevantes observen cómo se va ligando este descriptor del atributo de egreso a los diferentes conocimientos de actitudes que caracterizan a un egresado de un programa de mejor información después tenemos computación está señalado en WK2 luego tenemos fundamentos de la ingeniería corresponde a WK3 dice fundamentos de la ingeniería basados en la formulación teórica y sistemática que se requiere para la disciplina de la ingeniería seguimos especialización en ingeniería es WK4 conocimiento especializado en ingeniería que proporciona los marcos de referencia teóricos y los cuerpos de conocimiento aceptados en las áreas de la práctica en la disciplina de la ingeniería tanto al igual que en el estado del arte de la disciplina y tenemos finalmente problemas de ingeniería complejos que esto ya se refiere a la siguiente tabla en la cual aquí está problemas de ingeniería complejos específicos para el acuerdo de Washington esta columna está subrayada y dice problemas de ingeniería complejos tiene las características WP1 esta la primerita el primer escritor y alguno o todos de los WP2 a WP7 y veamos rápidamente cuáles son esas características de los problemas de ingeniería complejos se requiere profundidad del conocimiento WP1 no pueden ser resueltos sino un conocimiento profundo de ingeniería al nivel de uno más WK3 WK4 WK5 nos vuelven a la tabla anterior o sea vean cómo se están cruzando las tablas que permite fundamentos basados en principios analíticos un enfoque de principios analíticos el rango de requerimientos contradictorios involucra una amplia gama de aspectos técnicos contradictorios o aspectos no técnicos tales como la ética la sustentabilidad los aspectos legales políticos económicos etcétera tomando en cuenta además los requerimientos futuros profundidad del análisis requerido no tienen una solución obvia requieren el pensamiento abstracto creatividad y originalidad en el análisis para formular modelos que sean adecuados familiaridad con los problemas involucra problemas que no se encuentran comúnmente o problemas nuevos alcance de la aplicación de la normatividad o de los códigos atienden problemas que no están considerados en los estándares de la práctica la normatividad de la ingeniería profesional involucramiento o alcance de involucramiento de los grupos de interés y de los requerimientos contradictorios disculpen involucra una colaboración entre diferentes disciplinas de la ingeniería otros campos y grupos diversos de grupos de interés con diferentes necesidades diversas variadas y la interdependencia que implica todos los elementos antiguos como ven estas tablas se están se tienen que ver de manera conjunta y hay una cuarta tabla que es la del rango de las actividades de ingeniería y de nuevo estos ya son para la parte de la práctica cuáles son las actividades complejas de ingeniería bueno aquí están sus descriptores no voy a continuar con esto a ese detalle porque quiero pasar a un segundo ejemplo y este es el atributo 2 este me tomé la libertad de traducirlo probablemente algunos de ustedes no estarán de acuerdo con la traducción recuerden es una traducción libre pero es un ejemplo insisto a mediados de septiembre probablemente a principios de octubre ojalá sea antes ya contaremos con la versión en español validada por la alianza internacional y el segundo atributo es el análisis de problemas que considera la complejidad de este propio análisis el segundo atributo dice identificar formular investigar bibliografía y analizar problemas de ingeniería complejos llegando a conclusiones fundamentadas utilizando los principios básicos de las matemáticas las ciencias naturales las ciencias de ingeniería como consideraciones holísticas para el desarrollo sostenible y les remarca de nuevo conocimientos de la tabla WK1 a WK4 específicamente está remarcando estos WK1 WK4 ya se los había traducido libremente en el ejemplo anterior aquí está de nuevo WK1 WK1 comprensión sistemática basada en la teoría etcétera WK2 matemáticas basada en conceptos análisis numérico etcétera WK3 una formación sistemática de fundamentos de materia WK4 conocimiento especializado es que para cumplir el atributo 2 tenemos que tomar en cuenta lo que dice esta tabla respecto a WK1 a WK4 y también aquí está la misma correlación del ejemplo anterior matemáticas con WK2 ciencias naturales WK1 ciencias de la ingeniería WK3 conocimientos específicos de ingeniería WK4 y también con la tabla de alcance de la identificación de solución de problemas están marcadas las características de los problemas de ingeniería completos repito no es el propósito de esta plática entrar al nivel de detalle lo haremos en los talleres que van a ser muy prácticos van a ser muy dinámicos con ejemplos específicos repito buenos ejemplos ejemplos medianos ejemplos malos para que tengamos una panorámica completa de cuando lo estamos haciendo bien y cuando no lo estamos haciendo bien y aquí está la cuarta tabla el rango de actividades propias de ingeniería en la cual nos describe las características de las actividades complejas la 4.1 es para problemas de ingeniería complejos y la 4.2 es para actividades complejas de ingeniería en particular muy bien ahora ¿qué adecuaciones tiene que hacer el CASEI? y ustedes nos van a acompañar en esto le hemos denominado la hoja de rutas el marzo de 2024 bueno aquí este este es un correo que nos enviaron el 29 de octubre por la presidenta del acuerdo de Washington que tiene un nombre de artista Elizabeth Taylor ella es de Australia es la actual presidenta del acuerdo de Washington y dice la moción 6.2 que se acordó en el 2021 dice la alianza internacional de ingeniería espera o esperaría que cada miembro revise y mapee sus propios atributos y competencias contra la versión actualizada de los atributos de egreso y competencias profesionales y desarrolle su mapa su ruta para la implementación con sus diferentes signatarios en junio de 2024 es decir en tres años pues tenemos a nosotros digamos que eran dos años nada más y para poder cumplir con esto el CASEI el 19 de abril instaló el comité académico responsable de diseñar el marco de 2024 aquí están sus integrantes también ha tenido una serie de actividades tales como la revisión y análisis de este documento que les estoy mencionando reunión con funcionarios del CENEVAL para explorar la posibilidad de utilizar instrumentos estandarizados como son CEGELES una reunión con el profesor Ollán Cuón que es el presidente del acuerdo de SIGNEL porque estamos explorando la posibilidad de que el CASEI ingrese también no solo al acuerdo de Washington y al acuerdo de Dublín sino también al acuerdo de SIGNEL y una elaboración de propuestas específicas para desarrollar el marco de 2024 aquí están de manera gráfica los integrantes del comité académico está la doctora Olga Hernández Limón los COPAES seguramente conocen a la mayoría de ellos ustedes el presidente de la asamblea el doctor Teofilo Páez Ramos González el doctor Miguel Ángel Romero Ogaua que es el actual director académico del CASEI el ingeniero Mario Enriquez Domínguez es el actual director de planeación y logística y están el doctor Hernández La Garza el maestro Ernesto Flores Rivera el maestro Jesús Muitemayor y el maestro Hernández son quienes integramos el comité académico y aquí un collage fotográfico de las diferentes actividades aquí al centro está el doctor Boyan Pum que es el presidente del acuerdo que nos explicó a nivel de detalles las diferencias entre el acuerdo de Washington y el acuerdo de Blin cuáles son las características de los programas que los diferencian y el documento académico ha desarrollado la hoja de ruta de cual se remarcan las actividades más importantes aquí ustedes ven una buena parte de ellas ya se cumplió por ejemplo está marcado con el número 2 en color claro es el reunión anual de la Alianza Internacional de Ingeniería la número 3 decisión sobre el ingreso del CASEI la cual ya se dio inmediatamente solicitamos la visita presencial para concluir el proceso y están marcadas una serie de actividades no todas pero las más relevantes queremos desarrollar incluidas cuando tendremos el programa piloto etcétera y acá esto se los comparto el mismo viernes las felicitaciones del presidente del acuerdo de Sidney el doctor O.Y. Antoine ustedes lo pueden ver acá el día 1 de julio y voy a remarcar en el cuadro lo que nos está diciendo además de que nos da una felicitación dice me he dado cuenta que se están transitando hacia el marco de 2024 hágan háganlo duro o hagan pongan su mejor esfuerzo y termínenlo tan pronto como sea posible ASAP y le pone un signo de exclamación de admiración recuerda que el próximo presidente del acuerdo de Washington verá muy de cerca la reestructuración de los criterios y los indicadores entonces por eso nos está recomendando que lo hagamos lo más pronto posible él fue nuestro él nos visitó en un par de ocasiones de los procesos de validación del CASE y el día de hoy hace bueno aquí dice hace 4 horas en realidad es un 5 esta mañana las 4 07 y quiero remarcar lo que acá dice dice pienso que el CASE está transitando en la dirección correcta tendremos la sesión del acuerdo de Cine y de Dublín día de mañana jueves a las 4 de la mañana la doctora Mandy Liu que es la vicepresidenta del acuerdo de Cine mencionará a los signatarios el interés de aquellos que quieren aplicar para miembro profesional del acuerdo de Cine entre ellos estamos nosotros ya se los hemos mencionado que estamos explorando la posibilidad de ser también miembros del acuerdo de Cine y acá lo sabemos lo sabemos lo que sí estamos ciertos es que en marzo de 2024 necesariamente atributos de egreso será un criterio explícito esto es no solamente nos lo han recomendado ya sino además nos hemos dado cuenta de la necesidad de que ya no esté a nivel de indicador sino a nivel de criterio y probablemente hasta los objetivos educacionales más eso todavía no lo hemos decidido estamos en el proceso de análisis todavía muy bien ¿qué implica esto? bueno vamos a echar a andar también un programa piloto y no es que esté de moda un paisano mexicano aquí no dice ninguna marca en particular ¿verdad? está en China conseguimos un piloto chino y el marco 2024 ¿qué implica? pues una un amplio programa de capacitación tanto a los programas a las instituciones como a los evaluadores las comisiones técnicas entonces tenemos mucho trabajo por delante la capacitación es muy probable que a partir de 2023 cambie el esquema y sea en línea la mayor parte y una simulación de visitas que sería la parte final de la capacitación otro cambio que tendremos es una recomendación que nos han hecho desde hace tres años es reducir nuestros ciclos de acreditación de tres a solamente dos a partir de 2023 solamente tendremos dos ciclos de acreditación ya están las fechas definidas lo vamos a difundir ampliamente para que todo el mundo esté enterado y en esos cambios también como parte del programa piloto vamos a requerir programas que se ofrezcan como voluntarios entre 12 o 15 tal vez de tal suerte que puedan entregar en el primer ciclo del 2023 al final del periodo marcado para auto-evaluaciones mayo principios de junio y van a ser los primeros en ser visitados evaluados para que la información que resulte nos permita si es necesario adecuar el borrador del marco 2024 tendremos tiempo suficiente para hacerlo en lo que resta de 2023 y poder echar a andar el marco de referencia de 2024 en enero de 2024 estamos tratando de hacerlo en enero de 2024 y no en junio como es el mandato porque eso nos da un colchón de 6 meses en caso de que sea necesario entonces nuestra meta es que en enero de 2024 a partir de ese momento todos los programas sean evaluados con la nueva versión del marco de referencia del CACED sabemos y creemos que con el apoyo de ustedes con esfuerzo de decisión persistencia estamos caminando hacia el éxito pues pasamos al espacio de preguntas y respuestas dejo de compartir claro que sí doctor tenemos unas preguntas más la maestra Shaila Álvarez nos dice que tendrán cédulas para registrar los resultados de los aprendizajes cédulas específicas como las que se usan ahora mencionan para para registrar los resultados de los aprendizajes imagino que se refiere a las cédulas específicas vamos a incorporar todos los documentos que faciliten el proceso de evaluación de medición y de análisis de resultados esa es parte del compromiso del CASEI en esta nueva versión vamos a tratar de agilizar los procesos de valoración hay algunas cosas que las hemos identificado que se pueden hacer más de manera más ágil definitivamente y eso seguramente incluirá la mejora de las células que vayamos a incorporar gracias doctor creo que una pregunta que está siendo recurrente es sobre la presentación y comentarles que la sesión se está grabando y va a ser va a estar disponible en el canal de youtube del CASEI para que la puedan consultar nada más tendrían que revisarla por parte del área técnica para que esté disponible y se subirá para que puedan verla una o dos veces o compartirla con gente que ustedes así lo consideran es una pregunta que ha sido recurrente en el chat doctor por eso lo menciono con mucho gusto les enviamos la presentación claro que sí muy bien el maestro la maestra Coloma Martínez nos dice para los programas que apenas estamos implementando nos sugeriría acreditarnos con el marco 2018 o esperar 2024 bueno esa decisión les corresponde a ustedes va a depender de qué tan avanzado estén con el marco 2018 si creen que ya están listos para ser acreditados con el marco 2018 adelante si creen que sería más pertinente esperar al 2024 eso repito es una decisión que ustedes completa si requieren algún apoyo en particular bueno pueden consultar nos pueden mandar un correo podemos a ver en qué estatus están tenemos otra pregunta nos pregunta si nuestros atributos de egreso entiendo que se deben de ajustar a estos 11 y mi pregunta me ha sentido en qué deben de ser 11 o puede ser menos siempre y cuando se cubran los del Washington no tienen que ser 11 pueden ser más pueden ser menos lo que es importante es que los atributos de egreso del programa de hecho cada programa debe de tener sus propios atributos de egreso sustancialmente equivalentes a estos 11 en esta ocasión lo más probable lo más probable es que el CASEI adopte si no al 100% de los 11 atributos si 11 atributos sustancialmente equivalentes el programa o los programas podrán hacer lo mismo en algunos casos algunos programas dicen oye yo tengo mis 10 atributos de egreso pero tenemos algo que nos particulariza por el contexto del cual vivimos estamos incertos y queremos adicionarle uno o dos atributos adelante siempre y cuando los que tienen sean equivalentes a los de CASEI no tienen que ser 11 gracias doctor esa fue una pregunta de la maestra maría selene ver el maestro jorge rojas nos dice cuál es cuál será el impacto en los planes y en los programas de estos cambios bueno ustedes tendrán que revisar si los programas actuales les permiten lograr los atributos de egreso por eso en nuestra nuestro interés en que estos se definan lo más pronto posible para que si hay cambios que se requieran en los planes de estudio tengan suficiente tiempo para hacer que no son cambios radicales simple y sencillamente se están explicitando algunos factores algunos elementos que antes estaban de manera implícita correcto el maestro Ináxio Reyes el concepto de objetivos educacionales se mantiene sin modificación lo más probable que sí es un elemento clave que está considerado en el marco de la alianza internacional y muy bien al maestro Ángel Hernández Estrada nos comentó a qué se refiere con cambiar de tres a dos ciclos no me quedó muy claro esa parte el CASEI tiene tres ciclos de acreditación uno que corresponde aproximadamente a febrero marzo abril de visitas otro que corresponde a julio agosto perdón mayo junio julio y uno final que corresponde octubre y noviembre ahora solamente serán dos sitios muy bien doctor existen varias varias preguntas bueno varias preguntas varios comentarios tanto en facebook porque estamos transmitiendo la sesión en facebook referentes a cuáles serían los requisitos para participar en el proceso del programa piloto y cuál sería el proceso para darse de alta como programa piloto no sé si a los podría comentar algo en primer lugar manifestarnos su interés que nos envíen un correo diciendo nos gustaría que nos consideren para formar parte del proyecto piloto obviamente nosotros quisiéramos que fueran todos pero no se va a poder entonces tenemos que ser muy cuidadosos muy meticulosos entonces la muestra probablemente sea pequeña 12 15 20 máximo entonces también hay que tomar en cuenta que esa muestra debe ser representativa de diferentes ingenierías de diferentes aunque ya supuestamente en teoría llaman subsistemas siguen existiendo ¿verdad? universidades federales universidades a todas las estatales los tecnológicos superiores las politécnicas las tecnológicas los tecnológicos regionales tenemos que incluir a todos los diferentes tipos de programas para tener una muestra amplia y poder validar de manera correcta la nueva versión de los antiguos de egreso entonces manifiestenos envíenos un correo indicándonos su interés y mientras más pronto se vayan familiarizando con el documento que les repito está disponible en la página del CASEI desde el 10 de marzo en los Graduate Attributes and Professional Competencies más pronto se irán empapando de la información que está contenida en este documento mi recomendación es que descarguen de una vez la versión en inglés y que se vayan familiarizando con él si realmente les interesa formar parte del grupo de programas pilotos sobre ese sobre ese mismo comentario la maestra Jimena Escamilla pregunta si deben de ser programas que se acreditan por primera vez o pueden ser programas que se reacreditan ¿cuál sería el problema? pueden ser ambos no hay limitante en ese sentido nos vamos a acompañar también en la capacitación no nos vamos a dejar solos porque queremos que salga bien el ejercicio pero sí tendremos que ser selectivos respecto a qué programas participarán y quiénes muy bien también nos pregunta la maestra Jimena Escamilla Mendoza dice ¿los grupos de interés tendrán modificaciones para el marco referencia 2024 considerando que algunas ya estamos trabajando para la reacreditación en próximos años? ¿los grupos de interés tendrán al... no, los grupos de interés es un concepto que sigue vigente no hay por qué cambiarlo lo que sí y lo digo con conocimiento de causa no se ha terminado de entender el concepto de grupos de interés algunos consideran como grupos de interés solamente a los profesores o a los estudiantes y no toman en cuenta a otras instancias de la sociedad y también cuando los toman en cuenta por ejemplo tienen a un representante de una empresa pues muy grande al presidente pero pues nunca acude entonces esa instancia pues no está teniendo participación como grupo de interés o es una gente que está muy ocupada y manda para cada reunión de los grupos de interés dando a una persona diferente pues no hay continuidad entonces esto pues no está cumpliendo con el propósito de los grupos de interés entonces yo les invito a que revisen lo que dice el marco de referencia 2018 porque es muy probable que sigan prácticamente igual los grupos de interés y también lo que está señalado en la rúbrica cómo se cumple la participación la definición de los grupos de interés tenemos preguntas relacionadas con las fechas en las que deberán de inscribirse los programas piloto y fechas probables para los nuevos cursos sobre el marco de referencia 2024 los talleres los talleres los empezaremos repito a mediados de agosto principios de septiembre y para la inscripción al programa piloto pues desde ahora los que se quieran ofrecer como voluntarios no es garantía tenemos que revisar quiénes son los que están por qué y luego en base a eso hacer una muestra en función de las variables que ya les digo subsistemas tamaño de programas pequeños medianos grandes para tratar de cubrir un espectro un universo lo más diverso posible que sea representativo de la diversidad que tenemos en ellos correcto el maestro Raúl Flores nos comenta cuáles podrían ser las similitudes o las diferencias entre los objetivos educacionales del CASEI y las competencias profesionales de la Alianza Internacional de Ingeniería supongo que entre objetivos educacionales se refiere a tributos de egreso bueno así pediría que precisara la pregunta por favor el maestro Víctor Garduño nos dice en cuanto a la forma de presentar evidencias por parte de las instituciones en el marco 2024 ¿habrá cambios de ser así cuáles podrían ser la forma de presentar evidencias? si habrá cambios y la forma no les podemos definir en este momento cuál será lo que sí les podemos garantizar que será mucho más ágil más dinámica en síntesis más fácil no queremos que los programas trabajen de más por el contrario queremos que de su que hacer rutinario diario puedan derivar las evidencias que les permitan demostrar que sus estudiantes están logrando los atributos de ingreso la filosofía de mejora continua es una filosofía que se vive todos los días no cada cinco años cuando les va a acreditar el CASEI o algún otro organismo de tal suerte que cuando un programa tiene esa madurez lo único que hace es selecciona de manera aleatoria cuáles son las evidencias que requieren para demostrarle al organismo acreditador que sus estudiantes están logrando los estudiantes a eso aspiramos llegar de manera conjunta los programas y el CASEI es un camino que tenemos que recorrer juntos no es responsabilidad ni de los programas ni del CASEI únicamente es tanto de los programas como del CASEI queremos que ustedes salgan bien evaluados bien atribuidos con buenos resultados tenemos algunas otras preguntas relacionadas con la evaluación que continuará este año si se irá de manera presencial o se irá de manera en línea con la maestra Rocío Tobar esta la hace desde CASEI bueno todavía no lo sabemos lamentablemente estamos teniendo un repunte del contagio sobre el COVID pues por de pronto lo más probable es que lo que resta en el 2023 perdón en el 2022 las visitas sigan siendo virtuales ojalá ojalá pudiéramos volver lo más pronto posible a la presencial pero este al menos en lo que resta de 2022 no se ha contemplado dadas las circunstancias del incremento de contagios seguiremos haciendo esa manera de manera el maestro Raúl Flore nos dice me refiero a las professional competences declaradas en el documento de la alianza la pregunta estaba relacionada con la similitud con los de CASEI y estas professional competences de la alianza internacional 20.000 son dos cosas diferentes déjenme ver si rápidamente puedo encontrar una diapositiva que nos permita entender mejor cómo está esto de competencias atributos de egreso objetivos educacionales y competencias déjenme ver rápidamente déjenme déme un minuto para tratar de encontrar esta diapositiva mientras tanto doctor tiene que comentar la maestra Brenda Cervantes sobre fechas y horarios de los talleres le comento que estarían se estarán publicando en la página de CASEI en la sección de cursos para que estén ahí enterados es correcto mientras tanto maestro nada más comentar al doctor Cristóbal Medina sobre la proyección del canal de YouTube como les comentaba se está grabando la sesión se va a editar por parte del área técnica y posteriormente se subirá al canal donde estamos en vivo es en Facebook en Facebook estamos en vivo y a través de esta sesión de Zoom en YouTube hasta que esté el video penalizado se subirá si ya la encontré la voy a compartir con ustedes bueno esta figura nos muestra déjenme quitar la flecha esta figura nos muestra el camino de un ingeniero o una ingeniera para ser inclusivos desde el momento que ingresa está acá del lado izquierdo en esta flecha que se va de izquierda a derecha hasta la parte final cuando termina de ejercer y observen que hay tres momentos tres diferentes colores esto deberíamos verlo en nuestra cultura occidental normalmente representamos el tiempo de izquierda a derecha con una flecha y también representamos la mejora de manera posicional lo que está abajo tiene menos menos valor menos calidad que lo que está arriba entonces en la vida de un ingeniero si empieza desde el momento que ingresa hasta que deja de ejercer es lo que quiere representar esta flecha pero también la flecha va de abajo hacia arriba quiere decir que está mejorando pues acá hay varios momentos si que se tiene que evidenciar que uno es de calidad el primer momento corresponde a evidenciar que se están cumpliendo los atributos de egreso si es durante la formación a nivel licenciatura por lo general dice aquí dice el recuadro inferior izquierda dice los atributos de egreso indican que el programa ha satisfecho los objetivos establecidos si que son esos atributos 7 10 12 los que ustedes quieran y en la parte de arriba dice que cumple el estándar de la educación en ingeniería establecida por la alianza internacional de ingeniería estos atributos de egreso son competencias o capacidades que evidencia que el estudiante está listo para incorporarse a la práctica profesional no que nos puede recitar que tanto se sabe de memoria de un libro que sabe hacer esos son los atributos de egreso cuatro o cinco años después en promedio tiene que evidenciar que alcanzó alguno o varios de los objetivos educacionales que el propio programa diseñó tomando en cuenta las sugerencias de los grupos de interés en el diseño de su malla curricular de su plan de estudios los objetivos educacionales no son competencias no son atributos son logros que se espera alcance en los ingresados cuatro o cinco años después no deben estar redactados como competencias son aspiraciones en los cuales la gran mayoría de estos egresados en el punto uno van a estar haciendo por ejemplo dirigir empresas conscientes de la responsabilidad social universitaria por ejemplo o del compromiso con el entorno de las naciones con los 17 objetivos de las naciones estudian esto es lo que normalmente un programa de estudios pone en sus trípticos o en su parte promocional es a lo que la gran mayoría de sus egresados se va a estar dedicando se va a estar ejerciendo por eso son tres cuatro o cinco objetivos educacionales nada más y no todos los egresados van a ser uno o varios educacionales algunos egresados simple y sencillamente no van a ejercer los atributos de egreso se miden de manera directa porque tenemos a los estudiantes en el plan de estudios los objetivos educacionales se miden de manera indirecta generalmente con encuestas con entrevistas y generalmente es de base a percepciones es la gran diferencia los atributos son evidenciables los objetivos educacionales tenemos que rescatar la información en base a encuestas seguimiento de egresados y es en donde quisiéramos que estuvieran insertos la gran mayoría de los egresados son tres cuatro cinco es la recomendación más objetivos educacionales es complicarse la vida pero ese es el tránsito de capacitación experiencia a los treinta treinta y cinco cincuenta años de la práctica profesional y acá es donde los convenios profesionales vigilan el cumplimiento de actualizarse para toda la vida o a lo largo de toda la vida cumplir con la normatividad eso son las competencias profesionales es este óvalo por eso está más grandote cubre toda la trayectoria desde el momento que egresa hasta que deja de ejercer el compromiso de actualizarse el compromiso de cumplir con las normas el compromiso de respetar la sustenabilidad la normatividad etcétera este es el continuo que se espera de un ingeniero y son los tres momentos fundamentales a lo largo de la vida de un ingeniero no sé si esta figura ayuda o ha ayudado a dar más claridad a estos conceptos que pudieran confundirse ya nos contestó en el chat el doctor hizo la pregunta pero creo que fue un excelente repunte comparte la información gracias doctor nos quedan algunos minutos si le parece le leo dos preguntas más doctor son las 1026 el maestro Jorge Ponsueta nos pregunta ¿qué papel juegan las competencias blandas en la evaluación del CASEI como impulsoras de la formación integral? seguirán siendo relevantes si ustedes revisan los atributos de egreso la nueva versión están allá las competencias blandas que para mi gusto es un término mal empleado una ética no es una competencia blanda por contrario es una competencia muy sólida pero bueno eso es cuestión de términos o de terminología que pudiéramos pasar a otra plática discutiendo bueno se le han denominado se le han etiquetado competencias blandas son muy relevantes seguirán siendo muy relevantes y bueno hay una pregunta doctor que a lo mejor igual podría mencionar los cursos que tenemos igual con apoyo del CASEI dice en su experiencia actual del CASEI el maestro Herbert Díaz dice ¿cuál es la manera más práctica en la que un programa académico puede evidenciar el cumplimiento de los atributos de egreso y los objetivos educacionales? a lo mejor es muy poco el tiempo pero no sé si quisiera dar algo comentario doctor bueno primero tienen que ver si su programa está está los tiene explicitados si no están explicitados los atributos de egreso ¿cómo los van a medir? lo primero es explicitarlos tanto los atributos como los objetivos educacionales nada más que al momento de explicitarlos hay que ir pensando en cómo se van a medir si no es nada más yo quiero tener este atributo de egreso a ver ¿cómo lo vas a medir? ¿con qué instrumentos? hay N instrumentos para medir exámenes preguntas proyectos tareas cursos integradores práctica profesional el propio servicio social hay N instrumentos que ustedes lo utilizan a diario en su práctica docente entonces cuando diseñen sus atributos de egreso si no los tienen tomen en cuenta cómo los van a medir cómo los van a evaluar y qué van a hacer con esos resultados de la evaluación porque si solo los evalúan y nos presentan una tabla y no hay un análisis de esos resultados pues tampoco están cumpliendo con su auto-evaluación la están dejando a medias y el evaluador puede interpretar lo que considere y probablemente no sea lo mismo que ustedes están considerando es fundamental que argumenten ustedes correctamente en sus procesos de auto-evaluación a veces nos cuesta trabajo y algo que también he estado notando es que las auto-evaluaciones si se pregunta al indicador 1.3 dicen ve a la liga a un lado vea el enlace y el análisis y la argumentación donde está y nos presentan un documento de 500 páginas entonces ustedes mismos están disparando al pie es preferible tener 2-3 párrafos de una muy sólida argumentación que ponernos un documento de 500 páginas a veces nos pone la normatividad de una institución 300 páginas ok perfecto ¿qué páginas de la normatividad quieres que yo lea? la 27 la 31 y la 42 ponme nada más esas páginas no me pongas toda la normatividad distrae uno al evaluador de esta manera entonces tenemos que ser muy concisos sobre todo en la argumentación muchas gracias pues si le parece doctor hago una creo que agradecerles a todos nuevamente por su participación la presencia de más de 300 personas en la sesión junto con la sesión creo que activó una activó una compartida ok perfecto y pues bueno cederle la palabra para el cierre de la sesión recordarles que el video se va a subir a la página de CASEY para que lo tengan disponible lo puedan consultar no se olviden también de visitar nuestras redes sociales como Facebook Twitter y la página del CASEY donde se presentará información relevante que les iremos entregando tanto del programa piloto como de los cursos que mencionó el doctor durante la presentación y pues doctor nos quisiera dar el cierre de la sesión adelante por favor bueno pues en primer lugar agradecerles su participación su interés repito hay mucho trabajo por delante pero necesitamos caminar acompañados estén pendientes sobre los cursos que vamos a empezar a ofrecer diferentes a los talleres que tenemos actualmente complementarios unos nuevos otros a partir de repito mediados de agosto principios de septiembre y pues muchísimas gracias por su interés espero verles pronto ya sea de manera virtual o de manera presencial muchas gracias a todos y que tengan un excelente día hasta luego buenas tardes a todos buenos días todavía es media tiempo gracias a todos gracias a todos a todos a todos Gracias.